John Brand se mueve de la casa para alejar a la esposa del amante. En su desespero sale de la casa y busca con quien hablar. Conoce a su nueva vecina quien le cuenta su propia novela. En su mente siente que esta historia es lógica y mejor le narra su propia historia con algo de terror. Emma se siente amenazada y se defiende poniendo en marcha un plan para matar a John. Señor Brand, ya esta tarde y me gusta acostarme temprano. Le confieso que me gustaría quedarme un rato mas y tomar té. John sale envenenado de la casa de Emma y busca ayuda. Llega hasta su casa y olvidó su llave. No puede pedir ayuda y muere. No pensará que quiero matarla. Y ella dice, usted me pidió el té.